Génesis de la Minga Muralista, Toribío Norte del Cauca, Resguardo Indígena del Pueblo Nasa. En una salida pedagógica, unos estudiantes de la institución educativa técnica Eduardo Santos S.I. llegan a un río llamado Las Tres Cruces, y tras haberse divertido y realizado algunos clavados desde un árbol, llegado el atardecer, el cielo se empieza a divisar entre claro y oscuro. Y entre las nubes los estudiantes observan una gira, la cual significa para el pueblo Nasa el vientre de la mujer donde se gesta la vida y objeto utilizado como maleta. Muy atemorizados salen corriendo en busca de ayuda y lo primero que encuentran es una choza vacía, y deciden quedarse allí hasta el amanecer. Al día siguiente deciden seguir caminando después de unos kilómetros recorridos, observan a lo lejos un resguardo llamado San Francisco, perteneciente al territorio indígena del norte del Cauca. Al llegar al resguardo, encontraron una enorme iglesia y una planta de café llamada Wexcafé. Al encontrar el sitio vacío, uno de los estudiantes decide tomar abusivamente una taza de café sin pensar que contenía veneno. Causándole la muerte instantáneamente, sus compañeras impactadas y tristes por la muerte del joven deciden marcharse, pero en memoria a su amigo deciden pintar un mural de su rostro, el cual se convertirá en la inspiración para la realización de la amiga muralista del pueblo Nasa. Recuerda aquellos tiempos que yo te amaba, que en vano yo te imploraba que te quedaras. Recuerda las flores blancas que a ti llegaban, en señal del cariño que yo te daba.